¿Qué es la paz de Dios? Entonces, aproveché que era viernes para hacerlo, o más bien esperé a que fuera el viernes para hacerlo, y quisiera contarle esto. Por muchísimos años, adentro de mi corazón, adentro de mi mente, he tenido una pregunta y he buscado la respuesta. Un larguísimo etcétera, que no es el tema. Pero a mí esta pregunta me ha consumido. Y en el año 2017 el señor me permitió una experiencia. Resulta que fuimos con el equipo de grabación a la ciudad de Wittenberg con la idea de grabar los programas por el aniversario número 500 de la Reforma Protestante. Entonces llegamos al aeropuerto de Frankfurt y ahí se nos presentó a nosotros una necesidad. Al aterrizar Cecilia y yo, ya no recuerdo bien, recibimos la llamada de un hijo nuestro que se llama David y que en ese tiempo estudiaba en Escocia. Y que tenía un problema, ya no recuerdo bien los detalles. Entonces, ahí en el aeropuerto discutimos, bueno, uno de los dos tenemos que ir, ya que estamos relativamente cerca. Vayamos y entonces le apoyamos. Entonces Cecilia me dijo, bueno, mira, el que tiene que grabar sos tú, así que mejor voy yo a Escocia y tú a grabar. Entonces emprendimos el viaje, nos despedimos ahí en Frankfurt, nosotros alquilamos un vehículo y nos fuimos para Wittenberg. Pero pensamos que iban a ser dos, tres horas de viaje y se volvió larguísimo. Llegamos hasta casi las 10 de la noche. Imagínense, viajar de aquí a Europa, después alquilar el carro, viajar toda la tarde, pues se hizo larguísimo. Y entonces llegamos al hotel y así como dice el dicho coloquial, ¿verdad? O sea, caímos como piedra para dormir. Además, nos tocó en hoteles diferentes. Bueno, yo fui, me dieron mi habitación y literalmente me dormí. Uno llega con el cambio de horario y etcétera, ¿no? Entonces a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, quizás un poquito antes, estaba totalmente despierto. Entonces me levanté. El cuarto, por cierto, muy aislado, muy lindo y muy oscuro. A mí me gusta dormir oscuro. A mí me gusta lo que le llaman blackout, es decir, que está totalmente oscuro. Entonces ese cuarto era así. Me acerqué a la ventana para abrirla, para averiguar en qué hora estamos, ¿verdad? Porque recuerda que uno está un poco destanteado con el vuelo a Europa. Entonces fui y me di cuenta que no había amanecido. Así que cierro de nuevo la cortina, pero de repente caigo en cuenta, abro de nuevo y mi habitación de hotel cae exactamente enfrente, exactamente enfrente de la puerta donde Martín Lutero pegó las 95 tesis. Así que me emocioné, me entusiasmé, me puse algo y bajé inmediatamente. Recuerden, cuando digo me puse algo, me refiero a me abrigué y salí para orar. Estaba vacío, no había nadie, apenas estaba amaneciendo y me dio tiempo a mí para concentrarme. Y yo siento que ese día Dios me habló, puso un mensaje en mi corazón que verdaderamente a mí me ha sido una revolución, me ha sido un cambio, me ha sido una inmensa bendición. Y ese día comencé a comprender las razones, que al final son muchas, pero ahí comencé a comprender las razones o las respuestas para mi pregunta. Esta serie que estamos haciendo, la serie que hicimos al principio del año, los 19 días, todo esto ha sido respuesta o ha sido consecuencia de esa noche o más, no bien de esa madrugada. Bueno, entonces Dios comenzó un proceso en mi corazón que duró todo el año 2018 y todo el año 2019. Y el año 2019, todo esto se juntó y fue a desembocar al 8 de septiembre. Hicimos una larga caminata, peregrinaje quizás deba decirlo, juntos a través de la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios, el plan de las edades, el propósito de la creación, la cruz, el trono de Cristo. Bueno, mire, hicimos toda una secuencia preciosa de un par de años y llegamos al 8 de septiembre del año pasado. Y el 8 de septiembre, inspirados en el pasaje del tabernáculo de David, pusimos un docel, mandamos a hacer una mesa del altar, la palabra de Dios, las tablas de la ley, etc. Y tuvimos un tiempo maravilloso en la iglesia y ese día 8 de septiembre pudimos hacer un pacto de santidad con Dios. Habíamos llegado a entender a través de todos esos diez y tantos meses, 18, 19 meses, habíamos llegado a comprender que en realidad lo único importante, lo verdaderamente importante es la santidad. La rendición total a Dios, el que de verdad entreguemos todo, nuestra vida completa, para que Él sea nuestro Señor. Yo soy el discípulo, el discípulo es el siervo, el siervo es el empleado, el esclavo. Entonces, Cristo es todo y yo debo de desaparecer prácticamente para que Cristo viva y reine en mi vida o a través de mi vida y mi corazón. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, el 8 de septiembre tuvimos un servicio donde muchísimos de nosotros, de manera voluntaria y de manera individual, personal, yo nunca le dije a la gente, ustedes tienen que hacer esto o tienen que ofrecer aquello, no, 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 no. Me recuerdo bien haber predicado los mensajes del libro de Apocalipsis a las siete iglesias, porque en cada uno de esos casos Dios muestra lo que lo complace, pero también lo que Dios no desea en la iglesia, lo que a Dios le molesta. Entonces, lo hice para evidenciar el contraste, hay cosas que le complacen a Dios y hay cosas que a Dios no le agradan. Entonces, para que cada uno de nosotros tomara conciencia de que igual es en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que pueden ser muy buenas, pero también hay una serie de cosas que no le agradan al Señor. Entonces, fuimos llegando hasta ese 8 de septiembre y la idea fue de que cada uno conforme a su corazón, el que quisiera voluntariamente hiciera un pacto de santidad con Dios y le entregara áreas de su vida. Bueno, yo considero que fue una inmensa bendición y para mí en lo personal fue una inmensa bendición. Entonces, ahora Dios puso en mi corazón que renováramos ese pacto. Tal vez no es una buena palabra renovarlo, sino mejorarlo. A lo mejor, y hay otras áreas que usted puede rendirle a Dios ahora. Quizás con mayor madurez, quizás con más experiencia, a lo mejor con más palabra, a lo mejor porque pudimos reflexionar todos estos días de cuarentena, no importa de cómo. El asunto es que yo quiero invitarle a usted para que este domingo 3 de mayo sea un domingo verdaderamente importante para nosotros, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Entonces, el domingo vamos a tener, igual que el 8 de septiembre del año pasado, un tiempo para que cada quien haga su pacto con Dios. Yo le puedo contar mi experiencia personal. Yo he estado adorándole a Dios y Dios ya me enseñó una cosa y después otra cosa y después otra cosa. Y yo no, mire, se lo voy a contar con sinceridad, yo no tenía ni idea de que yo tenía eso tan malo adentro de mi corazón. Pero Dios fue misericordioso y me lo mostró. Y yo, por supuesto, estoy dispuesto a rendir cualquier cosa. Entonces, mi afán, mi deseo, mi clamor es que el Padre nos abra los ojos, nos enseñe qué es aquello que no le gusta de nuestra vida para que nosotros inmediatamente procedamos al arrepentimiento y procedamos al cambio. Porque de eso se trata al final, ¿no? De vivir para Cristo, de desplazar el yo, de desplazar el ego y de colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Entonces, este domingo 3 de mayo vamos a tener un tiempo para hacer ese pacto. Por supuesto que voy a predicar la palabra, pero luego tendremos el tiempo para el pacto con Dios y luego lo sellaremos con la cena del Señor. A propósito, yo no lo hice el domingo pasado, lo dejé para el domingo 3 de mayo. Voy a invitar a mi hijo David. Ojalá y nos pueda acompañar también el pastor Juan Carlos. No lo sé por esto de salir o no salir. Pero mi deseo es que lo hagamos y que todos podamos hacer ese pacto de entrega a Dios. Yo estoy seguro que todos conocemos las áreas de nuestra vida que no le son agradables a Dios. Entonces, yo lo quiero invitar. Le estoy haciendo un llamado, una invitación para que este domingo sea el día en que usted sale de esas cosas que no le agradan a Dios, las vence, se rinde para el Señor, para que Jesús sea Señor de nuestras vidas. Ese es mi llamado, esa es mi invitación. Perdóname si cambié el tema. Ya lo retomaré el lunes, pero el domingo. El domingo nuestro servicio comienza desde las 9 de la mañana. Tenemos oración ferviente, tenemos enseñanza para niños, tenemos enseñanza de oración, tenemos para jóvenes, tenemos para parejas o familias. Y luego, pues, termino predicando yo y al final vamos a participar de este pacto y de la cena del Señor. Así que lo invito el domingo para que usted nos sintonice, nos siga y ahí en su casa, usted prepare el jugo de la uva, prepare usted el pan para tomar la santa cena con su familia, con sus hijos, ojalá que cada padre de familia sea el sacerdote de su hogar ese día para que todos podamos participar y ser uno en Cristo Jesús. Así que lo invito para el domingo y para mientras, por eso quise hacerlo viernes, tenemos todo el día sábado para que usted piense, ore, hable con el Señor y podamos todos hacer ese pacto el día domingo. Lo espero, que Dios le bendiga. ¡Gracias!